Felicitaciones, tremenda clasificación. Sí, la verdad que salió una línea clasificada, nos faltó un cachito a nosotros, pero nada más que pedir, todo mérito del equipo que se esforzó en toda la semana para terminar el Toyota y nada, vamos a intentar mañana hacerlo en otra serie, intentar ir para adelante y ver en la final qué podemos hacer. Pusiste lo tuyo, porque en el 12 también el piloto tiene que poner todo lo que vale realmente en altísimos promedios de velocidad. Sí, la verdad que nos costó un poquito alterno, otra cosa nada que ver al Falcon con lo que venía acostumbrando, pero bueno, la tema que no sea un Ford, pero la próxima vez que nada, esperemos que sea un Ford. Mérito también de todo el equipo, porque nos contaba tu papá lo que se trabajó para poner dos autos nuevos en pista. Sí, hicieron dos autos totalmente de cero en dos semanas, para el Hamilton tardó un poquito menos, pero para el Cambridge era como era todo nuevo, todo nuevo para ellos, tardó un poquito más y nada, dejamos agradecer a todos ellos y a Berro por los matores y nada, a todos los esposos, a todo el público que hace el aguante siempre. Disfrutalo, felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. Gracias.